Hola, soy Esther Nicolás Lloveres y soy pintora académica, ilustradora, fotógrafa y escritora. He expuesto mis dibujos y pinturas en diversas exposiciones por España. Mis clientes son amantes del arte que adquieren mis piezas para su colección privada. A partir del retrato realista, busco comunicar la vida interior del individuo a través de la expresión facial y la gestualidad del cuerpo. Creo imágenes evocadoras y reflexivas que invitan al espectador a descifrar el significado de cada gesto. En mi obra utilizo la técnica académica que se enseñaba en los talleres de los pintores del siglo XIX, lo que me permite representar la realidad de manera fidedigna. Es un lenguaje que permite controlar cada fase del proceso creativo y trabajar con orden, armonía visual y sutileza. En este curso de Domestika aprenderás a dibujar desde cero siguiendo el método académico. Como proyecto final, realizarás un dibujo realista con grafito sobre papel a partir de la fotografía de un bodegón. En primer lugar, te hablaré del contexto en el que surge la técnica académica y cómo el dibujo cambia nuestro pensamiento. También veremos los materiales idóneos para esta técnica. Te mostraré las diferentes formas de hacer una composición y nuestra imagen de referencia será la fotografía de un bodegón. Luego te explicaré las diferentes fases del proceso del dibujo para construirlo de forma consciente y controlada. Trataremos de entender lo que vemos y aprenderemos la forma de traducirlo al papel. Empezaremos por la línea, el elemento básico del dibujo. Seguiremos con el encaje y la proporción para luego pasar por la textura y por las diferentes fases del volumen. Una vez terminada la obra, te enseñaré cómo conservarla, fotografiarla y preparar su ficha técnica para el porfolio. Al terminar este curso, dominarás todas las técnicas fundamentales del dibujo para luego aplicarlo a proyectos gráficos de todo tipo. Para acompañarme, necesitarás papel, dos lápices o portaminas de minas 2B y HB, una goma maleable y lija de grano fino. También te hará falta un caballete, un palo para medir, una tabla, cinta de carrocero y un spray fijador. Aprende a observar de manera consciente a través de la técnica académica y serás capaz de representar cualquier imagen.